Si esto en efecto sucede, ¿el sector salud se ha visto rebasado por la pandemia? Mira, sí vi las declaraciones del doctor Graue, sí se formó este grupo de expertos, de académicos. Yo respeto muchísimo al doctor Graue, incluso yo me puedo apreciar de tener una amistad con él. Pero yo quisiera que este tema te lo pudiera contestar el sector salud. Y te lo pudiera contestar porque ellos tienen todos los elementos, los vemos en la mañana, en la reunión de seguridad, pero es un tema estrictamente del sector salud. Entonces, yo creo que esta tarde seguramente habrá alguna manifestación de los encargados, no solamente de atender el tema de la pandemia, sino de todos los encargados del sector salud que están todos los días aquí y todos los días en la tarde en la vespertina dando cuenta de lo que acontece. Entonces, seguramente ellos están poniendo atención a tu pregunta y darán una respuesta muy puntual en la tarde respecto a las opiniones del doctor Graue y a las opiniones también de este grupo de expertos y de esta comisión que se formó para revisar el tema de la pandemia en nuestro país, que por mucho es uno de los grandes temas que hemos tenido que enfrentar, el gobierno y la sociedad y el mundo entero.